Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito agiterapia.com Show musical, cómico, teatral y mucho más Bueno, estamos en San Germán, aquí compartiendo con Ramón Vázquez y su equipo Ramón, ¿cómo se llama esta organización? Esta organización se llama Peregrinos de la Paz ¿Y quién está conmigo aquí? Está por aquí Jesús, Chuito, Miguelón y Donovan Parte de la directiva de esta organización En el 1969, un grupo de vecinos del barrio Getiro Tuvieron el interés de montar Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo Estamos hablando de la Pasión en Vivo, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo ¿De quién fue la idea inicial de empezar este proyecto? Esto fue un grupo de vecinos del barrio Getiro de San Germán Empezando con Adolfo Givera, Jim Givera y muchos vecinos que estaban preocupados por tratar de unir la comunidad espiritualmente Y empezaron con ese concepto desde el 1969 Estas personas empezaron, si podemos decir, bien justico, bien elemental, haciendo los cascos con melones Cogían los melones, le daban la forma y así hacían los cascos Cuando venía en la escena de que venían y chocaban el trueno, era con una plancha de zinc Aproximadamente llevo ya alrededor de siete años consecutivamente Hago un papel bien importante Yo soy el encargado de llevar a Nuestro Señor Jesucristo por el camino Ya siendo condenado Viendo la actuación de nosotros, mucha gente ha apoyado nuestro equipo de trabajo, nuestro grupo Porque nos hemos dado a conocer a nivel de islas O sea, hemos visitado Ponce, hemos visitado en Yauco, hemos visitado en Laja, San Sebastián Área Oeste y siempre cogemos un día del área metro en nuestra isla del Encanto, Puerto Rico Yo he sido seguidor de esta actividad durante muchos años Pero estoy participando en el grupo hace cinco o seis años Actividad muy bien montada Según ha ido pasando los años, la gente cuando uno ve la gente que está viendo la actividad A veces le quiere dar a los guardias porque se impresiona muchísimo Cuando los guardias están atacando a Jesús, cuando le están dándole con el látigo Cuando le están empujando, cuando lo están escupiendo Y también hemos visto gente llorando, el público se ve entregado en la actividad Es bien genial El año pasado que se vio en Minillas Valle, ayer una señora me dijo que no me iba a hablar más Porque estaba ofendiendo a Jesús Se impresionan Repítame el nombre, señor Miguelón En el caso mío, yo soy sobrino de uno de los fundadores, Adolfo Rivera, mi nombre es Jesús Rivera Y hago el papel que él mismo hacía cuando empezó, hago el Centurión Y ha sido un privilegio porque yo llevo haciendo ese papel desde que tenía como 14 años Con el grupo llevo como 5 años Yo empecé con el grupo de los jóvenes apóstoles de un Cristo vivo en un barco en San Germán Y siempre hice ese papel del Centurión Y como hicieron los compañeros Me he topado con personas en muchos pueblos que me quieren caer encima Porque en la forma que hacemos todo para que los soldados hagan su actuación La gente le hemos incomoda, impacta, impacta Y ese es el mensaje que estamos diciendo Que cuando lo llevamos, lo llevamos y le damos de corazón Y la gente llora y nos felicita Porque se está haciendo una devoción que no se hace en Puerto Rico Se está perdiendo, eventualmente nosotros queremos recuperar eso Que vean que hay un grupo que está dispuesto a dar millas extras Y más en tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo está dado por ese mundo Amén En esta presentación no hay nadie que por lo menos haya cogido una clase de teatro Aquí nadie sabe nada de teatro Pero cuando tú ves la obra, parecen artistas La entrega de tenemos Sí, sí, la entrega Básicamente nosotros siempre hay 99.99 de asistencia En las participaciones de nosotros los artistas Y qué pasa, ninguno cobra ni un centavo Lo hacen voluntariamente Que eso es bien importante porque la entrega es tal Que si tenemos que ir a tal sitio, están allí presentes Repíteme de nuevo, cuál es el objetivo de ustedes El objetivo de nosotros es evangelizar por medio de esta pasión, muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Donde sin tener que pararnos en púlpitos, sin tener que gritar La pasión y todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo Lo hacemos en exceso O sea que tú necesitas la colaboración de los municipios especialmente Eso es así, de las iglesias De hecho, nosotros estamos a la mejor disposición de ir a cualquier iglesia de Puerto Rico Total, nos llaman al teléfono 787-800-8409 Con mucho gusto, nosotros año a otro año pues podemos visitar esas iglesias ¿Cuántas personas componen el grupo? Normalmente hay en exceso entre 60 a 65 personas Hablando del grupo, el grupo es tan diferente Ahí está una persona que es abogada, licenciada Y de distintas edades Y de distintas edades Entonces, según está la licenciada, está el obrero Está el albañil Está el desempleado O sea, no estamos hablando Ya vemos de todo allí El grupo no está compuesto por una clase específica O sea, ahí ya vemos de todo Y jóvenes y mayores Sí, jóvenes, adultos, viejitos, de todo Y llegamos y nos confraternizamos y todo Y o sea, es como una unión que ya tenemos Porque esto viene siendo una generación Lo hizo mi tío, lo hizo mi papá, lo hizo el hermano de él Lo hizo el hermano mío O sea, es todo Va siendo una generación que ha salido del barrio retiro Y todo, pero lo llevamos desde pequeños Lo estamos haciendo Como digo, esto se trata Como dice nuestro compañero Jesús Chujito Esto es una generación, tras generación Que lo llevamos siempre de voto, ¿verdad? Para que las personas también se motiven Y llevando el mensaje a las iglesias Para que también las iglesias saquen jóvenes Porque no tan solo los que son adultos Y un poquito mayorcitos Porque como digo Hay muchas personas que son jóvenes Pero también tenemos adultos Tenemos ya personas que están por retirarse Pero a medida de que podamos llevar a evangelizar Esto a las otras iglesias Ellos van sacando más personas Más jóvenes Para que la iglesia se demuestre Que estamos activas Que los jóvenes están activos Y que queremos echar el mundo entero Evangelizando Y que se hace adelante Un mejor futuro Bien importante decir Que nosotros no contamos Con un solo centavo Y no le cobramos a ninguna iglesia Las presentaciones Eso es bien importante decirlo Porque muchas iglesias se creen Que nosotros cobramos Nosotros bienvenidos a una aportación Si la quieren dar Pero no cobramos absolutamente Ni un centavo Y trabajamos en cero Trabajamos por fe Y por fe hemos conseguido muchas cosas Que tal vez con dinero No lo hubiésemos conseguido Incluye que todos nosotros Costeamos los gastos Cuando vamos personales Costeamos también los uniformes Que los uniformes No tenemos la personalmente El personaje que hace el Cristo Y nos dicen Mira, te necesito para esto Y todos nosotros ayudamos Y hacemos todos Casco, uniforme Todos los apóstoles Pueblo, todo Todos nosotros mismos Se confecciona del mismo grupo Encomiable Esto es todos los años ¿En qué fecha específicamente? Para Semana Santa Y la semana antes de Semana Santa Este año tenemos una presentación Miércoles va a ser Aquí en el barrio Sabaneneas Jueves va a ser en el barrio Getiro Donde empezó el concepto Que estamos llevando a cabo Sábado va a ser Antes de Semana Santa Va a ser en Río Piedras En Villa Prades Martes va a ser en Lajas En el barrio Palmarejo de Lajas Olivares Esa agenda que acaba de expresar el jamón Es para 2018 Nos vamos a recrear A la época pasada Tratamos de atemperarnos A la época Le quitamos todo Bien sea pantalla Espejuelos A las personas que usan Pantallas Espejuelos Relojes Porque tratamos de irnos A esa época Y nos transportamos Como dijo mi compañero Miguelón Muchas personas se han metido en escena Porque supuestamente Estamos castigando a Jesús La seguridad de nosotros Es excepcional Desde que empezamos Hasta estos momentos Nunca hemos tenido ningún accidente Nunca hemos tenido Que llevar a ninguno de los participantes Al hospital Si otras personas Que han caído en crisis Porque han visto Pues le impresiona tanto Que hay que darle tratamiento Y por eso siempre Pedimos una ambulancia En cada presentación En cuestión de seguridad Nosotros también contamos Con un equipo técnico Donde se encarga La seguridad de cada uno Tanto de los participantes Como del público Que nos está viendo en escena Que si nosotros Estamos en guardia En estos casos Tenemos alrededor de 20 soldados Aproximadamente Si tenemos Esos 20 soldados En guardia ¿Verdad? Los podemos de tal manera Que si la gente No se pueda meter Hacia adentro Pero que también Tenemos el equipo técnico De seguridad Que se encarga De que la gente No se vaya a meter adentro Para no tener Algún incidente Dentro de escena Vamos a repetir Los días Los horarios Miércoles 22 Va a ser en el barrio Sabanenías de San Germán Va a ser a las 7 de la noche El jueves 23 También va a ser En el barrio de Getiro Donde pensé el concepto Como dije ahorita A las 7 de la noche En Villaparades En Río Piedras Va a ser Aproximadamente Entre 5 y 6 de la tarde De acuerdo a lo que nos diga El sacerdote Y en Lajas Va a ser también A las 7 de la noche En el barrio de Olivares De Lajas Si puedes ir este martes A las 7 de la noche Aquí al ensayo Ahí puedes grabar Unos visuales Ahí tenemos el ensayo general Este martes Bueno Nos llamamos Peregrinos de la Paz La organización Que fue creada En el barrio de Getiro De San Germán Muchas gracias a todos Gracias a ti Gracias a ti Como el ají que te pica Quizás solo tu existencia Si el ejército con conciencia Y en acción te modifica Este mundo se complica Y requiere de tu acción Entre poema y canción Que tratan de buena gana La literatura te sana Para la revolución